Hostia, es que tiene muy buen sabor, reconforto en muerto esto, calentito Rulo, que maravilla. Hostia, es que tiene muy buen sabor, reconforto en muerto. Hostia, es que tiene muy buen sabor, reconforto en muerto. Hostia, es un pueblo de montaña, súper tranquilo, lo bueno es que cuando entras en el pueblo, casi al final, cerquita de lo que es Casa Granero, tienes un nuevo parking que han hecho bastante grande para poder dejar el coche. Luego te toca subir una cuesta de citas y finalmente encuentras el restaurante. He leído en la web más o menos que lleva desde los años 80 dando de comer y todos los comedores se nota que tiene solera. Está súper decorado con mogollón de premios, a la mejor fideuá, premios de paella, premios de puchero, premios de postres con kaki. Se ve que en la ribera el kaki es la fruta que más se cultiva. Hay un concurso especial, dentro también del concurso este que os digo del puchero, hay un concurso especial de los postres con kaki. Con mogollón de cuadros de azulejo, todo el mobiliario de madera, las sillas típicas estas de madera con el donde te sientas de mimbre. Bueno, un espectáculo, el pueblo es precioso, merece la pena que vengáis un día, podéis venir también incluso en bicicleta porque estáis cerca de Loronet. Bueno, si le pegamos un vistazo a la carta, carta de toda la vida para tocarla. Mola mogollón cómo está decorado así como si fuera un cómic y aquí todo el tema de cocina y premios. La verdad es que está muy chula, tiene unos 10-12 entrantes. En la siguiente hoja aparecen 3 pescados, 4 carnes, luego todo el tema de arroces y fideuas. Tienen 13 variedades de arroces y fideuas y luego aparece el tema de los postres. Nosotros, como no, venimos a probar el mejor puchero de toda la comunidad valenciana, por tanto, menú puchero. Os digo, solo los miércoles. Bueno, muchos de vosotros me preguntaréis qué es el puchero. Pues, a ver, realmente yo creo que en todas las comunidades autónomas meter en una olla, en un perol, mogollón de patata, chorizo, cosas de la matanza y luego con eso hacer una sopa, el hiburloto y hacer una sopa, creo que se hacen prácticamente en todas las comunidades autónomas. Que yo conozca, pues está evidentemente el cocido madrileño, el cocido montañés, que se hace en el norte de España, el cocido leonés también, realmente son todo variedades. Ya os digo, es coger un perol, meter ahí todo el tema de mercancía, que te vayas a zampar y carne, pollo, ternera, verduras, legumbres, todo se mezcla ahí y luego pues cada uno tiene sus peculiaridades. Aquí en Valencia creo que la peculiaridad máxima que tenemos es que se utiliza la pelota. Cuando nos pregunta por el menú puchero, nos ha dicho que lo hacen en dos vuelcos. Primero la sopa por un lado y luego la verdura y la carne por otro. Cuando nos hemos sentado, lo primero que hacen es servirte esta especie de gasto, que nos tendríamos acostumbrados en Valencia a la hora del almuerzo, con unas piparritas y unas aceitunas y luego también nos traen un aceitito de aquí de la zona. Aceite de oliva virgen extra, variedad serrana, extracción en frío, de Serra, cooperativa agrícola de los Montes de Serra. Así que puntazo también con un poquito de sal y evidentemente el pan. Vamos a esperar ese entrante y comenzamos la grabación aquí en Casa Granero como el mejor puchero de toda la comunidad valenciana. Pues para empezar la comida aquí en Casa Granero, lo primero que hemos pedido ha sido una entradita para abrir boca. Aparte del gasto, hemos pedido unos buñuelos de patata brava. La verdad es que son súper curiosos. Tienen forma de buñuelo, está como suflado y luego tiene pimentón, ajo aceite. Vamos a probarlos porque tiene pintaza. Aquí veis el buñuelo partido. Es una patata con una cobertura durita. Si tiene ese sabor un poco del buñuelo mezclado con la patatita, parece como una especie de buñuelo de calabaza que lo rellenan con la patata. Sabe un poquito a brava, pero sí que le da ese dulzor importante al bocado, la calabaza. La verdad es que está súper, súper, súper sabroso. Es muy interesante esa combinación entre lo dulce de la calabaza, la cobertura de buñuelo y luego encontrarte dentro el corazón de patata muy bien hecha y la potencia del ajo aceite. La verdad es que están muy buenos. Nunca me lo había encontrado así en ningún restaurante que yo haya pisado anteriormente. Diferente, diferente forma de hacer una patata brava. Fijaos. Está súper sabroso. Es la mezcla entre el dulce, el sabor de la patata. Bueno, pues como veis, platito terminado. Y oye, una entrada muy recomendable. Nos ha gustado el entrante, nos ha molado mucho, la verdad. Estaba muy bueno. Así que si venís, por diferente, por sabor, yo creo que merece mucho la pena probarlo. Comienza el tema en serio ya. Nos han traído ya el primer vuelco que sería la sopa. Como veis, viene un perol con el cucharón. Y nada, aquí simplemente están los fideos. Luego nos ha dicho que en el segundo vuelco viene todo el tema de verdura y carne. Así que nada, vamos a servir la sopa del puchero. Y esto tiene pintón, pintón, pintón del bueno. Bueno, pues ya tenemos aquí la sopita. El rulo ya se está arreglando los bigotes. Tiene un pozo, un fondo muy interesante. Un sabor a toda esa verdura y a toda la carne que utilizan. Está súper bien desgrasado. No se ve por encima de la sopa nada de grasa, que eso es muy importante en una sopa que no te encuentres esa película de aceitito por encima. Bueno, utiliza el fideo muy finito, casi cabello de ángel. Como en todos estos menús, la verdad es que te puedes poner tibio a comer porque nos hemos puesto Rulo y yo y tenemos ya prácticamente para poneros otras dos rondas. Hoy hace un día de fresquito, estamos a finales de noviembre y el puchero entra de locos, de locos, de locos. Plato ultra tradicional, súper sabroso. Horas y horas haciendo plos, 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 todas las verduritas, toda la carne, las legumbres. Aparte del sabor que tiene, que tiene un sabor bueno, potente, a ese caldo concentrado de llevar muchas horas en el fuego. Lo mejor de todo, sin duda, es que lo desgrasan perfectamente, como veis ahí, no se ve prácticamente nada de grasa. Y eso no en todos los sitios que lo hacen. Este caldito, este caldito, pero para flipar, para flipar. ¡Qué maravilla! Reconforte un muerto esto, calentito Rulo, qué maravilla. Este no es el primer puchero cocido que nos comemos en el canal. Os recuerdo que estuvimos en la taberna El Carrer, en el barrio de Campanar, en Valencia capital. Rulo y yo nos tomamos ahí otro cocidito también, bastante interesante Rulo. También en dos vuelcos. Si no recuerdo mal, que utilizaban embutido de Casa Toribio. Y la verdad es que estaba tremendo. Nos gusta mucho, o sea, está muy bueno. Te dicen que lo ha hecho tu madre o tu abuela y te lo crees perfectamente, porque está... No sé el barreño que deben de hacer, porque aquí casi todo el mundo está pidiendo puchero. Tienen un perol brutísimo. Y lo bonito también es que te lo sirvan así, en vez de directamente en plato, que te lo sirvan así, para que tú te lo puedas poner. Como habéis visto, cuatro raciones. Así que esto tiene pinta de acabar épicamente. Mira que está bueno un poquito de pan con aceitito, ¿eh? Esto está terrible. Bueno, pues como habéis visto, primer vuelco terminado, la sopa. Y la verdad es que hemos de decir que el caldo es estupendo, fabuloso, tremendo, rico. Como veis, ya nos han traído los dos siguientes vuelcos juntos. Es decir, el segundo vuelco, por así decirlo. Y por un lado tenemos la verdura. Como veis, tenemos cardo, tenemos zanahoria, tenemos los garbanzos. Una especie de col que veo aquí, ¿no? Una especie de col rizada. Y luego lleva nabo también. Lo único diferente que hacen en mi casa es que le ponen patata. Aquí de momento no veo patata. Y luego aquí tenéis todo el tema de carne. Lleva ternera. Lleva una especie de panceta o jamón. Dos trocitos de morcilla. Lleva la pelota, que es esto que os decía. Esto es la pelota. Hueso de corvete y pollo. Dos muslitos de pollo. A mí personalmente me gusta, pues, dentro de la sopa, volcar todos estos elementos, ¿no? Tanto la parte de la verdura como la parte de la carne. Nos la ha preguntado a la chica si realmente lo queríamos todo en el mismo vuelco o por separado. Nosotros lo hemos dicho por separado. Aunque ya os digo a mucha gente, le gusta mezclar dentro de la sopa todos estos elementos. La zanahoria está buenísima, ¿eh? Pero buenísima. Sobre todo me mola el lapio, me mola la col, me mola... Deja los garbanzos un pelín duros, un pelín al dente, por así decirlo. Supongo que lo harán así también para que no suelte el pellejo del propio garbanzo. Te cruzarías en Valencia entero, estarías 40 minutos en el coche por venir a tomarte este cocido. Y has dicho yo que sí. Y un día así de fresquete, no sabéis cómo entra esto. Esto es un espectáculo absoluto. Un espectáculo el hueso de corvete, cómo se deshace de las horas que lleva la cocción. Un poquito de jamoncito, por supuesto la pelota y un poquito de ternera. La ternera está, pero superior, ¿eh? Fijaos en el muslito de pollo. Ya os lo he dicho, o sea, es que está, se deshace prácticamente. Toda la carne es súper tierna, los sabores son extraordinarios. La pelota está súper, súper especial, lleva piñones, mogollón de especias. No nos mola mucho el rule de a mí, no de las mejores pelotas que hemos comido o por nosotros para nuestro gusto, no nos gusta demasiado. Realmente de todo esto lo que más me flipa es la carne esta de ternera, que no sabemos si utilizarán un poquito de especie de osobuco o morcillo. El jamoncito también está de vicio, ¿eh? Bueno chicos, pues la verdad es que hemos comido muy bien. Dejarnos que nos terminemos todo esto que nos queda, un poquito de verdura y un poquito de carne. Lo único que deciros es que he echado de menos patata, no nos ha tocado patata. Hemos visto en otras mesas que sí que hay patata, a nosotros no nos ha tocado. La morcilla, el jamón, lo que es el hueso de corvé y la ternera, estaban muy, muy, muy buenas. Y toda la verdura, la verdad que estaba muy bien hecha, que tiene un sabor espectacular. El alcohol, la zanahoria, los cardos, la verdad que estaban flipantes. Lo dicho, dejarnos que nos terminemos el tema, pedimos los postres, valoración y cerramos el vídeo. Hoy aquí, en Casa Granero, en Serra, comiéramos el mejor puchero de toda la comunidad valenciana. El puchero terminado, íbamos a decir que teníamos mucho hype, porque es el mejor puchero de toda la comunidad valenciana. Y nos ha parecido que estaba muy, 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 muy bueno, pero quizás el cocido que nos comimos en el carrer, como potente de sabor, creo que nos moló un poco más. También es cierto que son algo diferentes. Este es como más austero, por así decirlo, porque en el otro llevaba la potencia del chorizo que el puchero valenciano no lleva. Sí he de decir que la sopa me ha parecido brillante, la verdad, y que volvería. Y miraría todos los kilómetros que hicieran falta para venir a probar el puchero. Si le tuviéramos que poner una nota de 1 al 10, le pondríamos un 7,5 más o menos, un 7,5 o 8. Y como veis, ya tenemos en la mesa los postres. Hemos pedido dos postres típicos de la zona de Serra, helado de la Calderona, que lleva miel, limón, tomillo. Así que, pues, esos hierbas de la propia Sierra de la Calderona. Y luego también hemos pedido este sorbete, que viene así en unas bolas tipo helado también, de Cerveza de la Sierra de la Calderona, con orujo del norte. Vamos a probar primero el helado de Calderona. Es muy fuerte el sabor a tomillo. Sorprende mucho encontrarte estos sabores dentro de un helado. Rebajado con ese limón, con esa miel. Pero es mucho sabor al tomillo. Lo que dice Rulo, es como si cogieras, andaras por la Sierra de la Calderona, cogieras una ramita de ese tomillo y te fueras a andar con la ramita en la boca. Evoca perfectamente a monte, a ese olor, a monte, a ese sabor que te deja en la boca el tomillo. Evoca, pero perfectísimamente. Lleva dos bolitas, pero es complicado acabarse estas dos bolas, porque el sabor, el golpe al tomillo es muy fuerte. Incluso al final amarga un poquito. Puedes utilizar la miel y utilizan el limón para rebajar, pero muy potente, muy potente. Igual que nos ha sorprendido la Bravas, que nos han presentado los buñones de Brava, el postre sorprende muy mucho. Yo ahora digo que es complicado acabárselo, porque tiene mucha potencia a ese sabor al tomillo, la verdad. Vamos a probar un poquito el sorbete de cereza. Está muy bueno este, ¿eh? Es como comerte un poco de pacharán, pero súper dulce. Sí que sabe a ese chupa-chups de Koyak, en el que luego te encontrabas en el centro del chicle. Me recuerda mucho el sabor, mucho. Te pueden dar el peor gigante, que viendo una peli te lo acabas sin ningún problema, ¿eh? No sé lo borracho que acabarás. Tanto el helado como el sorbete viene de categoría para rebajar tanta comida. Este me lleva a la infancia con el tema de los chupa-chups Koyak. Y está tan bueno, tan bueno. Pues nada, chicos, vamos a terminarnos el cafecito que tenemos ya en la mesa. Pedimos la cuenta y nos despedimos hoy aquí en Casa Granero. El mejor puchero de toda la comunidad valenciana. Bueno, chicos, pues ya tenemos la cuenta en la mano y en una comida para dos personas. Aquí en Casa Granero, en el mejor puchero de toda la comunidad valenciana, nos cobran un total de 76,62 euros. El menú puchero, que solamente hace los miércoles, os recuerdo, vale 20 euros por persona. En el que no entran ni bebidas, ni postre, ni cafés. La verdad es que nos parece un pelín caro para ser un menú de puchero. La verdad es que 20 euros sin que te entre la bebida, ni los postres, ni los cafés. Nos parece algo elevado. En cuanto a la comida en sí, cocina de fuego muy lento, de horas y horas y horas de cocción. Donde la sopa de salud extraordinaria. La verdad es que el sitio es espectacular, el local es espectacular, el restaurante es espectacular. Mora mucho, porque se nota que lleva mucho tiempo abierto, dando de comer a mucha gente. Lo bueno es que está en emplazamiento, el pueblo es maravilloso también. Y podéis hacer una ruta a pie por todo el pueblo y luego acabar aquí en Casagranero para probar el mejor puchero de toda la comunidad valenciana. Nos vemos bastante contentos. Creo que teníamos la ilusión mucho más elevada de encontrarnos un súper puchero que jamás habíamos probado. No ha sido así. De todas formas, no deja de ser el mejor puchero que te puedas comer en la comunidad valenciana según este certamen, según este concurso. Como recomendación al local, creo que sería de todos el agrado que metieran dentro del menú puchero la bebida, el postre o el café. No digo que no valgan los 20 euros, pero quizás para ser un menú me hubiera gustado que estuviera todo dentro del mismo menú, salvo el plato extra que hemos pedido, los buñuelos de patata brava. Y pues eso, o que te pudieras pedir postre o que te pudieras pedir café. Si os apetece un día comer un buen puchero, valenciano, la verdad es que aquí en Casa Granero se come un buen puchero. Si pasáis por la puerta, estáis por Serra yendo en bici. Si estáis por Serra haciendo una ruta de senderismo, pues no dudéis. Si pasáis por la puerta, entrar, pedir mesa, porque se come un muy buen puchero. Y sobre todo en días así de fresquito, entra de categoría. Hemos comido realmente bien. Así que sin nada más que decir, gracias por ver mi canal. Y no olvides darle a like y suscribirte a Tipiño Crónicas Gastronómicas. Hoy comiendo el mejor puchero de toda la comunidad valenciana aquí en Casa Granero, en Serra. Nos vemos en los próximos vídeos. Horas y horas haciendo plop, 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 plop. Cierras los ojos. Y es como comerte, meterte en la boca una ramita de tomillo.